El libro representa el compromiso que tiene la universidad con las personas con discapacidad, porque además es la primera edición y es interesante en qué medida uno puede apreciar que existen diferentes miradas, por eso es el título, porque uno no puede decir que hay solamente una sola ideología o una sola forma de pensar. Esto fue un curso realizado hace dos o tres años atrás y que después tuvimos la oportunidad, que la universidad nos ha brindado, de poder expresarlo a todo el público en general. Así que bueno, estamos muy agradecidos y además consideramos que es de una gran trayectoria. Bueno, es un libro muy importante para la carrera de terapia ocupacional, especialmente para nuestros estudiantes, porque da una mirada actualizada sobre lo que es discapacidad. También es importante aclarar que el libro ha sido declarado de interés por el Senado de la Nación, por las características que tiene el libro en cada una de sus páginas. Por eso invitamos al lector para leerlo y que va a dar esto que decía Marta Suter recién, estas miradas, diferentes miradas que tiene el libro en cuanto al aspecto social, el aspecto educativo, el aspecto legal, el aspecto de la accesibilidad, sí, tanto en el medio físico y también dentro de las propias universidades. Consideramos que dentro de lo que es el ámbito de las editoriales de las universidades, hay muy poca bibliografía sobre esta temática. Por eso es que nosotros deseamos que esto se vaya realmente publicitando para que todas las universidades también nos acompañen con este tipo de bibliografía. Esta iniciativa, bueno, es sumamente importante, como bien decía Marta, así que, bueno, esperamos nosotros poder en algún momento, ya nos han pedido si podemos volver a armar otro libro con unas características parecidas. Así que, bueno, muchas gracias por esa presentación. Gracias por ver el video.